Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bueno, hoy nos vamos desde el país de Hungría, en Europa, nos trasladamos a Holanda a hablar de uno de los perros muy polifuncional porque sirve para muchas cosas y es una excelente raza. Nos vamos para Holanda a hablar de un pastor muy interesante. Richard, acompáñenme. Bueno gente, llegamos a Holanda a hablar del pastor holandés. Entonces, el pastor holandés. El pastor holandés es originario, bueno, de Holanda, no hay antecedentes tan históricos de donde se originó, se dice que apareció hacia el, no sé, los primeros ejemplares, unos aparecieron hacia el norte de Holanda y los otros hacia el oriente de Holanda. El pastor holandés en su principio era utilizado, tenía doble, tenía varias funciones. Una de las principales funciones que tenía el pastor holandés en la antigüedad era guiar los rebaños en los campos, hielo de ovejas. También tenía arriba lo que eran las vacas o el ganado, que eran una de las funciones que, de las cuales tenía el pastor holandés. Que hoy en día también las tiene, pero ya no, no es tanto como en antigüedad. También se destacaba por ser un perro vigilante, estaba muy atento de cualquier peligro. Era un perro que estaba muy alerta. Actualmente el pastor, actualmente el pastor holandés, sigue haciendo sus funciones de pastoreo. Y aparte de eso, debido a su fisionomía y a su buen estado físico y a su buena musculatura, también es empleado como perro policía actualmente. Ya hablando un poco de las características del pastor holandés, hablamos que el pastor holandés es de tamaño mediano. Primero que todo, su peso, su altura está entre los 55 y los 70 kilos. Para ser más específicos, 55, 60 en émbaras, 58, 62 centímetros en machos. Aquí, igual que en muchas de las razas que ya hemos hablado, fenomina más la altura del macho. El peso está sobre los 30, 35 kilos más o menos, en promedio, del pastor holandés. También podemos hablar que es un perro con base al pastor malima, que ya lo vimos en un video anterior. Es un perro, es un perro que tiene mucha musculatura en la parte del pecho y en las patas. Es un perro dócil, es un perro que relaciona, es un perro familiar, últimamente se ha utilizado como perro familiar. Relaciona muy bien con niños y con ancianos y se ha vuelto un perro más de hogar. Es muy paciente y muy tranquilo con los niños y con los ancianos o personas de tercera edad. También ha sido utilizado, en la policía, ha sido utilizado, hablando aquí de Colombia, no sé en qué parte del mundo me están viendo, pero hablando aquí de Colombia, el pastor holandés, es utilizado más que todo como perro policía, en la policía como y en el ejército, como perro de búsqueda de narcóticos o búsqueda de explosivos, más que todo. Bueno, hablando de su pelaje, el pastor holandés tiene dos tipos de pelaje, uno es el pelaje corto y el otro es el pelaje largo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Entonces, el pelaje corto es que manía dos capas, una más cercana a la piel menos densa que la capa externa y todo su pelo va corto, o sea, casi que pegado al cuerpo. El pastor holandés de pelo largo tiene una gran diferencia, lo que es la parte del lomo, las patas y parte de la cola, su pelo es corto, lo mismo, tiene una capa, la capa más cercana a la piel es densa y áspera y la capa que está más arriba es... Es corta y menos áspera, es más rígida. Y el pelo que está alrededor del pecho y las orejas es un poco más largo que el del resto del cuerpo, para tener en cuenta. Es un perro muy atlético, es un perro muy atlético, tiene de alta energía, entonces mentalmente hay que tenerlo activo en cualquier actividad. Si es un perro de familia hay que tener una actividad diaria de por lo menos dos, tres horas al día. También es un perro que últimamente lo han inducido a los deportes caninos, donde se ha desempeñado bien, como en la yilti, mencionando algunos. Dentro de sus problemas, dentro de sus enfermedades genéticas, la displasia de cabera es una de las más comunes dentro del pastor holandés. Su alimentación debe ser una alimentación sana, una buena alimentación y una buena hidratación, a pesar de que es un perro de muy alta energía. Es un perro muy cariñoso, muy cariñoso con las personas. Tienen que, desde pequeños, llevar una buena socialización, porque mucho encierro le puede generar mucho estrés y se puede volver muy precavidio y desconfiado con las personas. Y no es más, esto es lo que sabemos del pastor holandés, entonces cualquier duda, inquietud, me lo dejan en los comentarios, sugerencias, si les gustó o no les gustó el video. También me lo pueden dejar en los comentarios aquí abajo. Y nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo video de estas razas, de las razas tipo pastor. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión y les deseo la mejor de la energía en todo lo que estén haciendo. Y, chao. Gracias.